Los desechos del sistema buscando una oportunidad para integrarse. Relájate. Deja que tu mami se encargue. Mami, me voy a despertar antes de golpear el suelo. Nunca he soñado a mi mamá en tanga con abertura. Me voy a despertar antes de golpear el suelo. Siento diferir contigo. Hablas dormido. Me voy a despertar. Mark, ya cállate la boca y dale tu pene a tu mamá. No pierdas tiempo hablando, terapeuta. Es mi turno por detrás. Ahí estás. Ugly Americans. Este lunes a las 9.30 pm.